¿Qué cuesta un trasplante de pelo? Es una pregunta que mucha gente se plantea. Hace unos años, los precios eran astronómicos para la mayoría de personas. Gracias a la mejora de la técnica FUE, ahora podemos optar por precios astronómicos y por precios un poquito más económicos. Sobre todo dependiendo del método de trabajo que escojamos para nuestra operación de implante capilar. En este vídeo os voy a dar unas claves para que sepáis que puede costar un trasplante de pelo, o implante capilar, o injerto de pelo, o como queráis llamarlo. Tenéis que entender que estos son unas guías, porque nadie puede deciros el precio de todas las clínicas del mundo, porque depende mucho de dónde esté la clínica, de la técnica que utilicen, de la fama del doctor, de lo que rodea toda la metodología de la operación... Depende de muchos factores y esto básicamente son unas guías para que vosotros más o menos os podáis guiar. Evidentemente para eso es una guía, para que te puedas guiar. Repito, nadie en este mundo os podrá dar los precios de todas las clínicas del mundo, porque hay millones y millones de precios diferentes. Bueno, millones no, miles, pero os hacéis una idea. Pero yo sí que puedo daros unas guías y, digámoslo así de claro, facilitaros un poquito la labor. Para eso está este canal. Para el que no lo sepa, yo me he operado ya unas dos veces. La primera fue en España, pagué unos 11.250 euros por una operación con técnica manual, unos 2.600 folículos más o menos. Una clínica que realiza una operación con técnica de extracción manual suele cobrar en base a los folículos que coloca, en torno a unos 3, 4, 5, 6 euros el folículo, dependiendo sobre todo de la cantidad que vayas a injertar, de la fama del doctor, del método de trabajo que utilicen. Básicamente, dependiendo de muchos factores, puede ser que te cobre un precio u otro. Pero más o menos vais a entender que se cobra en base a los folículos. También podéis pillar algún pack en oferta, como por ejemplo un pack de 2.500 unidades por unos 3.000 euros, cosas así. Pero depende mucho de la clínica, depende mucho de la cantidad de unidades que necesites en tu caso. Resumiendo, las clínicas de técnica manual se suele cobrar en base a la cantidad de folículos, aunque podemos pillar algún pack especial con algún precio en descuento. La segunda operación la realicé en Turquía con técnica micromotor. Aquí es cuando tenemos un poquito más de complicación con el tema del precio. Voy a recurrir a mi guión para no divagar demasiado. Esta técnica puede costar entre 1.000 y 7.000 euros, dependiendo de varios factores. Tenemos clínicas, básicamente en Turquía, que cobran precios ridículos. No recomiendo nunca ir a una clínica que te cobre 1.000 euros por un trasplante. ¿Por qué? Pasa lo siguiente. Puede ser que debido a ese precio tan económico, falle algún aspecto importante de la operación, como por ejemplo el traductor, la comunicación con el doctor, que el doctor ni aparezca en la operación, y alguna otra cosa también bastante complicada durante el servicio, que pueda hacer que la experiencia sea agridulce o amarga, básicamente, dependiendo de la clínica. También podría ser caso de que te digan que no tomes nada para que vuelvas el día de mañana y al final pagues el pato. Aunque eso, dentro de lo que cabe, bueno, es malo, pero lo peor sería que te destrozaran la zona donante o que te hicieran un mal diseño, cosas que por desgracia he tenido que ver. Ojo, con esto no quiero decir que todas sean así, estos básicamente son números. Si hay 500 que cobran 1.000 euros, habrán 20 buenas y a lo mejor 480, que son una mierda. Pero más o menos entendéis que cuando pagamos un precio más económico puede dar lugar a que el servicio sea de peor calidad. No significa que vaya a serlo, pero puede ser. Yo siempre recomiendo que vayáis a clínicas a través de agencias españolas que cuesten en torno o a partir de los 2.000 euros, porque suelen ser las que tienen una mejor estructura, lo suelen tener todo mirado y suele haber menos probabilidad de error. Ojo, que puede haberlo, por supuesto, en esta vida siempre puede haber el error. Como todo en esta vida y más en tema del pelo, depende mucho del caso. Pero me baso en experiencias de gente que me ha escrito a través de redes sociales. Y esto no es algo que me guste decir, pero es así. Ojo, la técnica con micromotor ya no es exclusiva solamente de Turquía. El micromotor ya ha aterrizado en España y hay muchas clínicas que están imitando el estilo turco. Un precio cerrado por operación. Esto suena muy lioso, lo sé, por eso no quería hacer este vídeo, porque más que informar parece que estoy desinformando. Pero hay mucha gente que me escribe a través de redes sociales, hay mucha gente que lo busca por internet. Y con esto más o menos vais a tener una guía. Tenéis que tener claro el concepto. Técnica manual, técnica con micromotor. Dependiendo de eso, os costará un precio y os costará otro. Dependiendo del país, dependiendo de la cantidad de folículos, más o menos son las guías básicas que tenéis que tener en cuenta para buscar el precio adecuado para vuestra operación. De todas formas, lo vamos a resumir fácilmente en el cuadro que os voy a poner a continuación. Con la técnica manual se puede cobrar por folículos a injertar y suele rondar entre 2,5 y 6 euros el folículo más o menos. Aunque podemos encontrar un pack económico de unidades, dependiendo del sitio. Con la técnica con micromotor podemos encontrar precios desde 1000 euros hasta 7000. Aunque los de 1000 no los recomiendo. Depende del sitio, de la estructura, etc. Esto es mi recomendación, no significa que sea sí o sí así, ya lo sabéis. Estos precios se pueden cambiar a dólares, se pueden cambiar a pesos, se pueden cambiar a rupias, se pueden cambiar a cualquier precio. Más o menos van a seguir igual porque ellos ya saben que mucha gente viaja de otros países y ellos lo que hacen directamente es cambiar la moneda de ese país a ese precio. Así que no creo que vayáis a tener problemas, más o menos es estándar para todos. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya aclarado bastantes dudas. Si así ha sido, da like y aquí tenéis un montón de redes sociales por si tenéis cualquier cosita que decirme. Tenéis un blog abajo con todo lo que acabo de decir en el vídeo por si tenéis ganas de leerlo, no os apetece verme la cara de tonto que tengo, cara de morfo que tengo. Y nada, nos vemos próximamente en un nuevo vídeo en los consejos de Maike. Adiós amigos, gracias por ver los consejos de Maike. Maike.